¡Muy buenas noches! De esta manera iniciamos Crónicas de Impacto con una noticia terrorífica. Y es que hoy, sicarios se hicieron pasar por delivery para poder asesinar a un profesor en la puerta de un colegio en Atevitarte. Esto sucedió frente a sus alumnos cuando, según informan los distintos medios, el profesor se encontraba dirigiendo a sus alumnos hacia una práctica que iba a hacer en las afueras del colegio. En ese momento, y como vamos a ver en próximas imágenes, se ve a dos motorizados manejando por la pista del colegio y llegan a esta institución haciéndose pasar por delivery. Para esto, mencionan el nombre de esta víctima, lo reconocen y le disparan sin ningún tipo de escrúpulos. Para eso nos encontramos enlazados con Adriana Palacios, quien se encuentra en la puerta de esta institución, en donde efectivamente ya el Minedo y distintas autoridades han tomado cartas en el asunto, suspendiendo las clases por tres días. Adriana, te escuchamos. Por favor, brindanos todos los detalles. Así es. Buenas noches, Valeria. Lamentablemente tenemos que narrar un hecho atroz. El profesor Julio César Apacheco Pimentel, de 56 años, fue asesinado al interior del colegio Julio C. Tello. ¿Qué es lo que ocurrió? Cerca de las cinco de la tarde, un sicario se hizo pasar por un falso delivery. Este sujeto llegó hasta las instalaciones de este colegio, se acercó a la puerta y al personal del colegio le indicó que tenía un encargo para el profesor Pacheco. Es ahí cuando llaman a este docente. El profesor se acerca a la puerta y es ahí cuando este sicario le dispara hasta en tres ocasiones. Posteriormente, este sujeto se da a la fuga, sale, se dirige hacia una motocicleta, el cual era manejado por su cómplice para, como he mencionado, darse a la fuga. Ahora, cuando ocurre este hecho, como tú lo habías adelantado, muy cerca de él estaba un grupo de escolares y también un grupo de profesores. Todo esto ocurrió delante de un número importante de personas, cerca de las cinco de la tarde. Adriana, justo ahí estamos viendo las imágenes, estamos viendo el recorrido. Primero veíamos a los motorizados, luego ahí está el delincuente haciéndose pasar por un servicio de delivery. Preguntándole al personal del colegio por el nombre de esta persona, el profesor Julio Pacheco. Ahora, vemos que él sale al encuentro de este supuesto repartidor y cuando él lo reconoce, pues es donde le dispara. Sin importarle que habían alumnos cerca, sin interesarle que él estaba yendo a encontrarse con estos menores de edad. Nada, ellos encontraron a su objetivo y le dispararon sin tener ningún tipo de reparo. Pero obviamente ahí estamos viendo también a las autoridades haciendo su trabajo, la investigación. Por eso el Minedu también ha informado que se suspenden las clases en este colegio durante tres días para poder iniciar las investigaciones correspondientes y saber por qué es que decidieron asesinar a este profesor. Pero las mismas madres de familia, no sé si aún continúan ahí en la puerta, Adriana, pero tengo entendido que ellas han estado reclamando justicia, han pedido que se haga algo al respecto porque están supuestamente en estado de emergencia. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? Así es, Valeria. Con el paso de las horas, las madres, al conocer esta noticia, inmediatamente vinieron hasta este punto para, digamos, manifestarse en contra de lo que ha ocurrido, para exigir justicia. Porque como lo habías mencionado, Atevitarte se encuentra bajo el estado de emergencia. Y de hecho, vamos a mostrar a continuación para que vean todos los televidentes, cómo las madres de familia todavía continúan en este punto para exigir justicia por la muerte del profesor Julio César Pacheco Pimentel. Y de hecho, quiero indicar algo importantísimo. Cuando llega el ministro de Educación, Morgan Quero, las madres de familia se acercaron al ministro para increparle, para exigirle justicia y para cuestionar además la ausencia de efectivos policiales cuando ocurrió este hecho. Veamos las imágenes. ...y la gente que está buscando justicia porque buscan seguridad para sus hijos. Seguridad puede ser cuando la seguridad está aquí permanente, pero no hay. ¿Por qué aparece recién ahora? ¿Por qué? Cuando las cosas están hechas. El estado de emergencia y estamos con esta noticia del profesor que pierde la vida en la cara de su salud. Claro. Y mira, qué triste que ahora aparece el jefe de Serenazgo cuando acá no se le ve ni policía, ni Serenazgo, nada, nada. No hay seguridad, no hay policía. Hoy es un profesor, mañana nuestros hijos. ¿En qué estamos viviendo? Este es terrorismo. Necesitamos justicia para nuestros hijos. Ahora sí vienen los policías cuando hay un muerto, un profesor. Pero en la hora de la entrada, en la hora de la salida de los colegios, tienen que estar los policías. Tienen que estar los policías todos los días. Son nuestros hijos, son nuestros hijos. Queremos respeto. Dina, lárgate. Sorprendente realmente ver cómo después de estos hechos lamentables en donde falleció un profesor de un colegio en Atevitarte, pues recién se hacen cargo, recién aparecen, recién dan algún tipo de solución para bajarle un poco al nivel de delincuencia, de intensidad. Pero en realidad de nada sirve que en el colegio se paren las clases por tres días. O sea, va a servir solamente para hacer la investigación. Pero, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando si justamente están en un estado de emergencia? Y esto ha pasado en plena luz del día, como estamos viendo en este momento. Pero justamente el ministro de Educación, pues habló, y habló fuerte y claro acerca de la ola de delincuencia que se está viniendo y qué medidas se van a tomar al respecto en este colegio. Obviamente ya escuchamos a las madres que no le creen nada. Vamos a verlo. ¡Julio César Pacheco presente! ¡Julio César Pacheco presente! ¡Julio César Pacheco presente! Julio César Pacheco presente Julio César Pacheco presente ¿Qué imágenes estamos viendo realmente? ¿Cómo puede ser posible que se utilice de esa manera la indignación y la tristeza de tantas madres, tantas familias que están exigiendo justicia? Porque lo que ha hecho este ministro, además de hablar, es hacer estos gritos, alzando el puño Claro, se quiere aprovechar de la situación vulnerable en la que están todas estas personas Como para que sigan su corriente Y como hay tantas cámaras, tanto micrófono, ahí sí está al pendiente de qué señales hacer Para poder mover masas, para hacer como si la gente le diera su respaldo Pues no, parece que no es así Por más que la gente efectivamente grite justicia o que el profesor Julio César Pacheco está presente No lo hacen porque usted lo está diciendo Lo hacen porque realmente están indignados Y ellas mismas mencionan Hoy día ha sido un profesor, mañana quién puede ser mi hija, otro alumno De verdad que el nivel al que se ha llegado de inseguridad Y de cómo ya a las extorsiones no les interesa absolutamente nada Es sorprendente Nos estamos yendo hacia abajo Nos estamos yendo al abismo Y nadie está haciendo nada al respecto Adriana, ¿pero qué es lo que se ha informado en las afueras del colegio? ¿Ha salido alguien a brindar algún tipo de comunicado? El ministro, no sé si tú estabas presente en ese momento Pero llegó, dio sus palabras ¿Y se fue o cómo es que sucedió? Bueno, te comento que el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que en los minutos siguientes Llegaría a este punto el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Sin embargo, hasta este momento no se ha acercado a este punto Ahora, adicionalmente nosotros hemos conversado con algunos padres de familia Quienes nos han mencionado que sobre el profesor Pacheco Mensualmente, muy cerca de estas fechas Solía firmar, es decir, había una persona que mensualmente se acercaba a este colegio A buscar al profesor Pacheco para que él pueda firmar ¿Sobre qué es esta firma exactamente? No se sabe Pero al menos esta es la información que unos padres de familia nos lo han proporcionado Hasta el momento se sospecha que el móvil de este asesinato sea un ajuste de cuentas, Valeria O sea, según lo que mencionan los padres de familia Que podrían ser testigos claves también de toda esta situación Efectivamente habría sido algún cobro de cupos, algún tipo de extorsión O sea, el profesor podría haber estado dando algún monto mensual Ya sea por estar en las instalaciones De repente no sabemos si era su colegio Si él tenía algún cargo mayor, además de ser profesor Y era el que se encargaba de esto y estaba recibiendo las extorsiones Según lo que dicen los padres de familia Por ese motivo, pues el Minedu ha anunciado que se van a suspender las clases por tres días Para que efectivamente se puedan hacer estas investigaciones Y se llegue al por qué este profesor fue asesinado Pero no queremos saber simplemente el por qué Queremos saber cómo se va a solucionar Porque no puede ser posible que simplemente después saquen un comunicado O hagan un file diciendo como que, ok, estas han sido las causas Cerramos la carpeta y acá todo el mundo se olvidó, nada sucedió No, esto se tiene que solucionar porque ya son demasiado descarados O sea, ni siquiera esperan a que los alumnos no estén presentes No, no les interesa nada En plena luz del día con los alumnos en la parte de afuera del colegio Le disparan a un profesor y poco o nada les importa la seguridad que puedan tener las otras personas Así que Adriana, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros Obviamente vamos a estar recopilando más información para brindarles a todos ustedes Acerca de este caso tan indignante y que afecta definitivamente a todos los docentes en nuestro país Y vamos ahora con esto porque yo sé que tú quieres darle un toque de elegancia y practicidad a su cocina Con nuestro termo hervidor de acero inoxidable Con 2.5 litros de capacidad es tu aliado perfecto para disfrutar de té, café o sopas instantáneas en cualquier momento Ya que mantiene el agua caliente durante horas Además, gracias a su función de sistema de bloqueo de salida garantiza tu seguridad y tranquilidad Al prevenir posibles accidentes, especialmente en hogares con niños pequeños Haz que cada día sea más fácil y seguro Disfruta del estilo y funcionalidad en tu cocina con este increíble termo hervidor Tenemos una oferta especial para ti, aplica el cupón WILLAC10 y obtén un descuento del 10% en tu compra En nuestra tienda oficial www.imaco.p No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar Muchísimas gracias Imaco por estar con nosotros en Crónicas de Impacto Pero ahora sí DJ, por favor, cámbiame la música porque nos ponemos modo fútbol ¡Ay! Mañana se viene otro partido esperadísimo Nuestra selección con la selección de Brasil ¡Dios mío! Mira, obviamente la gente, tenemos fe, queremos que Perú gane Pero también es complicado, sabemos, y por mucho tiempo hemos escuchado O sea, la historia no miente, Brasil Tienen un muy buen equipo, no sé cómo estarán actualmente, ¿no? Pero de Brasil, cuando uno escucha a Brasil dice, Dios mío, hay que tener miedo Pero no solamente hemos visto la rivalidad que vamos a tener el día de mañana en el fútbol Vamos a tomar lo que estamos un paso adelante, tenemos una gran hinchada y de seguro mañana ganamos Hoy, Michelle, más espera ahí, vos se sabe que Brasil es el mejor país del mundo Y además tenemos cinco copas mundiales en fútbol Y no solo eso, Marlo, nosotros somos líderes en la gastronomía a nivel mundial Si hablamos de comida, Brasil tiene la feijoada que es muy tumpús Tenemos la picaña, tenemos las cojillas y muchas otras cosas más Nosotros los peruanos celebramos a lo grande Tenemos festividades como el Inti Raimi que se celebra en Cusco Y además en Puno, la festividad de la Candelaria Más, si vos se teña candelaria, si tienes la candelaria Allí en chiste el carnaval del río de Janeiro El carnaval del río de Janeiro por el cual desfilan mujeres y hombres los más famosos del mundo Vamos a ver a la chica de la tele Qué bien que canta, cómo se mueve Nuestra querida Yola Polastri y que muchos peruanos todavía la recuerdan Bueno, a la chica de los niños de Latinoamérica y el mundo Con su programa en español, portugués e inglés Pero Marlo, nuestra gastronomía es líder en el mundo Por eso hemos llegado a la cocina de Queirolo Para conocer uno de sus deliciosos platos criollos La elaboración del Caucao es a base de ají amarillo, el mondongo nacional, papa Es con un aderezo base de ajo, cebolla, ají amarillo peruano ¿Cuántos platos tú crees que mañana vas a servir para celebrar este triunfo? Por lo menos unos 100 Está exquisito Y aquí hay chorizo, ¿no? Y acá acompañan los goles Y acá ¡Mucho gozoso, Marcia! ¡Obrigado! Y quien no conoce de nuestra bebida El pisco sour, que es el coctel bandera del Perú Vamos a poner cuatro cubos de hielo, ¿sí? Le vamos a poner tres onzas de pisco El jarabe de goma, una onza El zumo de limón, previamente exprimido, fresco, verde Y la clara de huevo, que vendría a ser una clara de huevo Muy bien Dos oncitas serían una clara de huevo, ¿sí? Esta es una bebida ideal para celebrar mañana el triunfo de Perú Versus Brasil Por supuesto, por supuesto, mañana, mañana ganamos Está perfecto en su punto Marcia, ellos tienen el pisco sour Nosotros tenemos la caipiría Obviamente Limón Azúcar Dosana Chancamos, ¿eh? Esa palabra es peruana, ¿verdad? Amassamos, ¿no? Amassadinho Acorda que en Brasil es calor, ¿no? Sí ¿Y el secreto es? Es poner la cachaza La cachaza Esa que calienta todo, 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 todo Ahí está Unas dos onzas, ¿no? Ajá Si quieres que da muy bojazo Salud Salud entonces, Marcia, saludo Salud ¡Brasil! 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 Que eso es lo último que se pierde Escúchame Pero un ratito Hay algo que yo no sé Hay algo que no me haya enterado Marlo ¿Es de Brasil? ¿O simplemente se descargó Duolingo Y le metió sus clases así? Porque, oye ¿Cómo ha hablado en portuguesa? Todo el rato Estaban tratando de llamar la atención De sus cinco clases de YouTube Marlo Ya te conocemos Tú eres bien peruano Y eso ha sido tradición a la patria No te pases Acá sabemos perfectamente Que tú Te comes tu cuicito chactado Que es más En un momento vamos a hablar acerca del cubi Porque, ¿qué? Oye ¿Cómo que como? El cubi chactado Pues este plato tradicional y delicioso Oye Qué mal pensados Que son ustedes Estaban mal pensados Bueno, pero hablando de fútbol ¿Quién cree que gana mañana? Perú-Brasil ¿Qué? ¿Cómo se dice Brasil? Oye, despedida ¿Quién gana? Perú-Brasil Ah, su no Así pero Así pero que no gane nadie Ah, de verdad Porque con esos ánimos Empate ¿Cuánto crees que queda? Dime ¿Cuánto crees que queda? 1-0 ¿Para quién? Para Perú Ah, ya Más te vale Por acá, Changita ¿Cuánto queda? 1-1 Ya, tiene más fe Tiene más fe De Ipecas 5-0 ¿Para quién? Para Perú Dice Bueno Tendremos que ver mañana Desde acá Obviamente Todas nuestras cábalas Ya sabes Recuerda lo que hiciste El partido pasado Para hacerlo este partido Levántate No sé Del lado derecho De la cama Ponte la misma media El mismo caso Sí Ponte todo A sus cábalas Por favor Para que Perú Pueda triunfar En este partido Contra Brasil Les tenemos fe Les tenemos fe De todas maneras Pero vamos a cambiar de tema Y vamos ahora Hablando justamente De tradición Porque Algo que está lleno De tradición Es Blue Moon Más de 50 años De historia En un local Que aún conserva Su más de 39 mil Botellas de licor Como adorno Estamos hablando De un local Que tuvo que lamentablemente Cerrar en pandemia Pero que ahora Tres años después Ha regresado A romperla Por estos pasillos De este legendario Restaurante Pasaron reconocidos Personajes De los años 70 La clientela Era muy sofisticada De este restaurante Venían presidentes Congresistas Estaba Alan García Venía Delgado Parker Faisán al champán Es lo siguiente Sale con su fetochina Al óleo Que viene con ajos Y perejil Y la fetochina Respectivamente Y salteado Con champiñones Detrás de estos platos Están los sueños De Santo Valeta Ni bien cumplió La mayoría de edad Dejó su natal Italia Para construir Una nueva vida En el Perú Así fue que En 1969 Comenzó a edificar De a pocos Blue Moon Primero Fue una fuente De soda Y con el tiempo Se convirtió En el restaurante Distinguido En el distrito De Lince En algún momento Él alquila La primera parte La primera etapa De este local Y empieza A vender Sándwiches Porque había Un cine Al costado Y empezó A vender Sándwiches De asado Con gaseos En pocas cantidades Y empezó A ver Que día a día Crecía su venta Y necesitaba Comprar más Y vender más Y comprar más Y eso fue El inicio Realmente El buffet El buffet que brindaban Fue el principal Atractivo De la época Atrayendo A muchas personas Para cualquier Celebración Esta No era la apariencia Del lugar En los inicios Con los años Don Santo Agregaba Una botella De licor De cualquier parte Del mundo A la decoración De sus paredes Hoy tiene 39 mil Botellas En exhibición Es como un museo Y lo que nosotros Vendemos Es una experiencia La idea es que El cliente Pase por la puerta Y sienta Que está en un momento Por un pedacito De Italia Disfrutando Una buena comida Un buen servicio Un buen ambiente Tras varios años De trabajo La pandemia Llegó Y como muchos Locales Este también Iba a quebrar Pero algo pasó Que rescató La tradición Y el aspecto Del restaurante Yo soy muy amigo De él Y conversamos Un día Y me ofreció Si quería tomarlo Yo salía De otro trabajo No tenía La más mínima De cómo llevar Un restaurante Entonces A partir del 2021 Carlos Benítez Tomó la aposta De administrar El local Dejó su trabajo Como ingeniero industrial Para hacer realidad Un sueño De toda la vida Con mi esposa Teníamos siempre Un sueño Que era Tener un restaurante Dedicarnos A dar servicio A socializar Con los clientes A acogerlos Y a veces Pasamos por acá Porque siempre Vivo en Lince Y decía ¿Te imaginas Que algún día Podamos manejar Un restaurante así Tengamos un restaurante así Y se cumplió Blue Moon estuvo Tres años Sin funcionar Hasta que en el 2023 Se reabrió Esta vez Sin brindar buffet Pero manteniendo Los platos Que ahora son A la carta Y el mismo ambiente Acogedor Él es Moisés Barrera El mozo principal De Blue Moon Tiene 75 años Y 50 de ellos Le ha dedicado A servir Al público De este emblemático lugar El cliente El cliente El cliente te ayuda También Te sonríe El cliente O se conoce Tu nombre Te llama Por tu nombre Como está Moisés O este que otro Entonces ya Hay confianza Entre clientes Entonces te nace más Ya pierdes El temedez Saludarle O ofrecerle Un plato Un buen trago Moisés se conoce A casi todas Las familias Que visita Por años El restaurante Por aquí Han pasado Generaciones Que la ha visto Crecer Quizás vinieron Tan joven Con su mamá Con su papá Hace 12 años 13 años Hasta ahorita Van viniendo Y también Ahora ya tienen Familia Entonces ya tienen Como una familia más Moisés Yo quiero brindar Contigo Pero señor No Moisés Toma Toma Vamos a sellar La libre De esta manera En olivo Vindo tindo seco Y su respectiva salsa Que viene a ser El concentrado De las verduras Y el vino tinto Presentamos el plato Sellando La liebre Y hacer un adrezo A base de olivo Quien domina La sartén Es Enoch Cajacuri Tiene 22 años Sirviendo Los mismos Platos Para el restaurante Estoy acá Todo este tiempo Porque me agrada Lo que yo hago No estaría En este mundo De la gastronomía Si no me gustaría En todo caso Me gusta lo que hago Este fue uno De sus primeros Trabajos Como cocinero Pero el grato Ambiente del lugar Hizo que perdurara En la cocina A pesar del tiempo Lo que hacemos Nosotros es un arte Un arte En el cual Tenemos que Satisfacer Los requerimientos De cliente En todo caso El cliente Acá Que viene Es muy exigente Que la presentación Sea adecuada Este es un ave Oriundo de Europa El proceso De la preparación De este ave Es macerar En champán 24 Máximo 48 horas Vamos a Saltear Champiñones Y el siguiente paso Lo ponemos El faisal Esta salsa Está hecha A base de champán Nada más La consistencia Debe ser Una cosa Cremota Sale con Su fituchina Al óleo Que viene Con ajos Y perejil Y los fituchina Respectivamente Y salteado Con champiñones El coctel Se llama Coctel Tiene el nombre De restaurante Es un coctel Que lleva De licor Vasellín Tiene Tiene Y se le pone También Este Playa De huevo Y se le Creció En esta copa El coctel En sí Tiene un poco El aroma De la naranja Por el Blue Con costura Se le coloca El diseño De una luna Siendo El tema De Blue Moon Está rico Esta fue La historia De Blue Moon Un restaurante Que parece Un museo Italiano Y que se mantiene En el tiempo Por su tradición En los platos Y su agradable Ambiente Qué hermoso Que puedan seguir Disfrutando De esta tradición Tan bella Ver a tantas familias Que aún los visitan Conservan Estas costumbres Y ahora Agregan a su familia A estas tradiciones Tan bonitas Sobre todo Que la comida Me han contado Que es espectacular Tengo que ir A visitarlos De todas maneras Para poder Corroborarlo Pero ahora sí Llegó el momento De disfrutar De un gran invitado Él tiene una voz Espectacular Por ahí Ya saben De quién se trata Pero si quieres saber Quién nos visita Hoy en nuestro Acústico de Impacto Pues mira ese video Ay En Acústico de Impacto Tremendo invitado Por favor Estamos con Fari Gripa En nuestro Acústico de Impacto Fari Felicidades Ya me tocaba venir aquí Sí, de verdad Yo no entiendo Por qué hasta ahora No te teníamos En nuestro No, la bebida Tú sabes que los tiempos De hoy son perfectos Me siento en casa Estoy Este set Tú sabes que este set Le tengo mucho cariño Porque hace un par de años atrás Tuve la suerte De ser parte De esta familia De Wilax Televisión Y regresar a que ser música Me llama Me da esa energía Y esta nostalgia Acompañado de este músico Maravilloso Por si Preséntame por favor ¿A quién se acompaña? El gran André Blumas Conoció como Eduardo Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? El gran Miguel Tremendo músico También feliz y contento Cuando les dije Muchachos Hoy tenemos música Tenemos acústico Pero no vamos Vinimos de cabeza Totalmente Y tenemos cosas preparadas Hoy a sorpresa Por favor Nosotros queremos escucharte Porque sabemos Lo talentoso que eres La calidad de voz que tienes Queremos escuchar Peligro de extinción ¿Te gustaría? Por favor Vamos, vamos Estamos listos Ya, arrancamos De una vez Te escuchamos Esto va para todos los corazones Que están en peligro de extinción Dios Y eso dice así Escuchen, escuchen ¡Suscríbete al canal! Gracias. Música en vivo, por si acaso. Sí, sí. Y recién acabamos de ensayar. ¡Ay, qué modesto! No, no, ensayar. En serio, en serio. Y se lanza un piezón. En serio, en serio, amiga, de verdad que en serio. Pero es cuando la música fluye, cuando se hace música con buenos amigos y sobre todo cuando se siente un ambiente feliz. Aparte que esta es una canción linda y una canción que tiene muchísimo éxito. Yo sé que todos los músicos, todos los cantantes siempre se proyectan, ¿no? Quieren que su música llegue a cierto nivel. Pero cuando llega a pasar, ¿te imaginabas que tendría tanta magnitud? Justo yo estaba en la transición de esta... Yo tenía ocho corazones recién. No tenía ni una canción. O sea, si alguien salía a ganar los cuatro finalistas. Y empezaba mi camino de ver qué pasaba con la música. Y se me da la casualidad de grabar esta canción muy hermosa junto a mis amigos de B&B, que les mando un fuerte abrazo. Y no nos imaginamos que fue un tsunami esta canción. Claro. Ya con casi 100 millones de vistas. Y quién se iba a imaginar que esta canción me cambiaría la vida. Y que me permita soñar en realidad ya en mi etapa como solista. Porque me prometí un día, después de ganar los cuatro finalistas, un día me paré a Lefejo y Kefari. Esta es la oportunidad perfecta para entamblar tu carrera profesional. Y qué mejor con La Puerta Grande, con un peligro de extinción que le tengo tanto cariño y me cambió la vida de una manera increíble. Increíble. Y si bien es cierto, hay muchos músicos que de repente toma tiempo llegar al proyecto que quieres. Igual es una motivación gigante. No desmerece para nada tu trabajo. Es más, creo que te da esa reafirmación de que estás por el camino correcto. Totalmente. Yo creo que mi papá y mi mamá me están viendo. Un fuerte abrazo para ellos. Un día yo tuve una conversación con mi papá porque estaba estudiando ciencia en la comunicación cuando tenía 18 años. Y le dije, mamá, papá, ya no paguen más. No. No estoy por el camino correcto. Me voy a dejar la música. Pero lo único que le voy a prometer es que a partir de ahora voy a tratar de ser una mejor versión y un artista exitoso en este país o en el mundo no me toque. Y creo que algo no me equivoqué. Claro. Algo no me equivoqué. Creo que hay que seguir la pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero definitivamente me imagino que eso es lo último que tus papás que vienen. No, sí, totalmente. Porque al final en esa época tú sabes que mucha gente tiene la idea equivocada que el músico no puede vivir de la música. Pero tenemos la suerte, todos los tres que estamos aquí, dividimos la música y la podemos vivir bien. Qué bueno. Y que la vida lo sonríe a través de eso. Qué bueno, que puedas disfrutar de tu arte y de tu pasión. Por favor, cántanos partido en dos. Guau. ¿Cuántas canciones, cuántas de aquí en algún momento han tenido una decisión amorosa? Levanten la mano, no seas tímico, no seas tímico, no seas tímico. Mira, mira, mira. No me mientas, chavo, no me mientas. Varios, varios, varios. Así que, maestro, por favor, usted empieza. Esto va para ti. Sí, sí, sí. No me mientas, chavo, no seas tímico. Válido. 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 No hemos cumplido en tus grabcones. E así también. Gracias. 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 La tercera canción. Ya. Después te voy a preguntar, Fayeca. Después te voy a preguntar. No te vas a escapar con esta respuesta. No, no, no. Acá estoy. Acá para responder lo que quieras. ¿Cuándo te enamoras? Esto va para los enamorados, para los que están emparejados. Así que, maestro, Eduardo, Miguel, ustedes mismos son. ¿Cuántos de aquí se han enamorado alguna vez o están enamorados? Ya ves. No, ahí sí puedo levantar el... ¿Estás enamorada? ¿Vale? Claro, casada. Ah, estás casada, de verdad. ¿En qué momento me perdí? Te perdiste. Te perdiste. Es más rápido. Esta canción es para ti. Y dice así. Wochenera no hubo. Mucho miedo duro. Mucho miedo estás enamorado, bueno. Dep Erstitas. Que diferencesa un beso. Aquí até que yo te具 promisté. Emplejos debajo de alguien. Es noras de que también te entró a la Hybrid Méspedal en越as, oks, pues para distintos. Aunque debajo de alguien que es30, ундredales una vez que esté abotada, 破 metro escala y poco que se establece. Gracias. Gracias. Segundo mensaje para la ex, yo los conozco, ustedes están enviando esto a la ex y después a la nueva, le están enviando esta canción. A la nueva, a la nueva, a la ex. Cochino son. Yo creo que varios de aquí van a utilizar esta canción para reconciliación. Sí, sí, sí. Así es nuestro equipo, pero los queremos, con todos sus defectos, los queremos, chicos. Pero bueno, ahora llegó el momento de ver Camotillo, El Tinterillo, luego te voy a consultar y ver todos estos próximos proyectos que tiene Farid, porque aún nos cuidamos con Farid Gripa aquí en nuestro acústico de impacto, así que no se despeguen. Vamos con Camotillo. Gracias. Buenas noches, mis queridos lorchos de este amadísimo país, amante de la pelotita, que hoy está más feliz que suegra aprendiendo brujería. Ya que demostrando garra, entrega y coraje, los muchachos del nono Josati derrotaron por uno a cero a los charrúas del loco Bielsa. Y por fin salimos del último lugar de la tabla. Perú, el encuentro fue luchado de principio a fin y el resultado fue más que justo, ya que los nuestros atacaron más, tuvieron más ocasiones de peligro y salvo por un par de atajadas sin mucha dificultad, Galese no tuvo trabajo y se la pasó cantando El Gatorronron. Y preguntándose, ¿dónde está Cerron? Antes del partido, muy pocos confiaban en la escuadra blanquirroja, ya que el cuadro uruguayo tenía jugadores mucho más cotizados que juegan en las mejores ligas del mundo, mientras que los nuestros son baratitos y juegan en ligas más flojas que panties de vieja. Pero en la cancha se ve quién es quién y los nuestros demostraron que les sobra lo que ponen las gallinas y no se achican ante nadie. Los charrúas no pudieron jugar bien. A Santiago Bueno lo hicimos ver malo. Federico Valverde estuvo más verde que nunca. Nicolás Fonseca terminó con la lengua seca. Georgian de Arrascaeta estuvo rascándose la jeta. Y Darwin Núñez parecía que descendía del mono y no jugó ni michi. En cambio, los nuestros brillaron. Carlos Zambrano fue un león bravo e indomable. Jesús Castillo fue una fortaleza. Oliver Sohne parecía un vikingo. Sergio Peña fue un peñón. Alex Valera luchó la pelota como si fuera su quincena. Y con su gol, Miguel Araujo nos hizo gritar ¡Viva el Perú, caraujo! ¡Viva el Perú, caraujo! Sí, doctor. La verdad fue un partido súper emocionante y de tanto gritar por Perú me quedé con la garganta seca. Sí, mi querida doña Lucha, pero no le eches la culpa al partido ya que tú estás seca desde antes. Con esa resonante victoria dejamos de ser coleros en la tabla y dejamos ahí a los mapochos que están más rabiosos que Nina cuando le hablan de sus Rolex y arrepentidos de haber contratado al tigre Gareca al que cada vez que lo ven le dicen me pareció ver un lindo gatito. El otro partido de esta fecha doble es Bravo ya que mañana vamos a jugar contra Brasil y en su cancha frente a su torcida pero jugando con el mismo coraje que pusimos ante los charrúas podemos dejar a esa torcida de contra chueca. ¡Yupi! Gracias, aguanta, gracias. Si bien hay que respetar al equipo brasileño porque cuenta con grandes jugadores ya no es el cuco que ganaba con la camiseta y jugando a media máquina y ha perdido puntos que antes jamás hubiese perdido. Vamos, muchachos a jugar con ese pundonor y entrega que los caracteriza y a demostrarle al mundo entero que cuando un lorcho quiere un lorcho puede. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, 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 perú! ¡Viva el Perú! Y ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la voz y el martillo o de cualquier otro camianillo vota por tu caudillo Camotillo el Tinterillo Muchísimas gracias Camotillo Pero antes de irnos a la pausa comercial Ahora sí te quiero preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Cómo va ese tema contractual? El tema legal que tenías con Sergio Yorch Que te habló muchísimo ¿Ya estás libre? Resuelto amiga, libre Ahora vamos a hacer música Estamos trabajando con productores internacionales Y de aquí en esta etapa de mi carrera para adelante Se vienen muchos viajes ¿Pero todo bien con él? Bueno yo en realidad no siento nada Ahí lo dejas No pasa nada, el señor le deseo lo mejor Que Dios lo bendiga Que haya trabajo para todos Regresamos con el musical de Paris Gris Aquí en Crónicas de Impacto Así que no te despedes de tu pantalla